La Vida Pública No sé quién es esa gente. Porque las necesidades de los niños y de los adolescentes son de pronto un poco diferentes que la de los jóvenes. El mayor problema para mí es en sí la mediocridad y no por referente al estudiante, más bien referente a un sistema que no se ha propuesto mejorar. Sencillamente se mantiene estático hasta que llega alguien y le dice, oiga, debemos arreglar esto, ¿no? Entonces ahí es cuando se propone una reforma. Que nosotros podamos evaluar a nuestros profesores, que son buenos, que son malos, que son heridos, que son ahí más o menos. Si brillan, pues obviamente es una formación original, sino ¿no? ¿no fue todo esto? Falso. Nosotros estamos haciendo cédulas de ciudadanía desde el año 1952. A partir de 1990, la registraduría expidió por primera vez la tarjeta electoral. Es un gran proyecto en el que hemos vivido experiencias democráticas y en el que hemos perdido valores cívicos y que nos sirve para nuestro futuro. Y qué chévere que nosotros podamos reforzar todos estos conocimientos en estos espacios lúdicos, porque son espacios lúdicos. La iniciativa. Brayner Lisandro Tozano.